muy buenas a todos gente qué tal estáis hoy os traigo al canal comandos o de jeans juego que espero que esté bien o que salga bien uno de los juegos de mi infancia de los primeros juegos de estrategia por no decir el primero que jugué juntar los empires 2 allá y estarán el juego original creo que hasta los 2000 tendríamos 8 9 años yo por lo menos cuando empecé a probarlos diría que empecé a jugar al segundo directamente antes que el primero y bueno juego de un rts estrategia en tiempo real un poco el rollo el equipo a no un comando conformado por un boina verde un francoteador un asesino un espía y luego teníamos el de los de las bombas que no acuerdo cómo era el fragmentador era el que se encargaba de poner las detonaciones y demás y básicamente pues un juego de infiltración en este en el odin se supone que es una secuela pone en la descripción yo pensaba que va a ser una precuela pero es una secuela y pone que es cuando se forma el grupo yo no he entendido muy bien eso porque si en una secuela el grupo ya estaba formado pero bueno a lo mejor está mal traducida la descripción no lo sé y quería decir precuela pero estamos en la segunda guerra mundial el juego te da la opción de detenerlos siempre la simbología nazi original sin censurar pero también se puede censurar yo la voy a dejar normal voy a dejar las embásticas y demás que al final son juegos históricos yo creo que ya hemos superado esa fase yo bueno mi opinión es que no hay que censurar las cosas simplemente pues es un juego ambientado en esa época y es un juego ambientado en esa época y en esa guerra puede dejar toda la simbología y todo lo que representó en su momento no al final el pasado está para recordarlo y no repetirlo no es que es una una buena filosofía así que nada vamos a la new game el juego en steam pone que va a estar en bastantes idiomas en español y demás vale la dificultad la demo parece que sólo está en inglés vale pero en principio parece el mod es el modelo de un zombi casi más que de un tío ido vamos a dejarlo normal vale para ver qué tal se nos da y lo dicho la demo está solo en inglés pero en principio en la ficha de steam pone que el juego va a estar traducido a su boca los idiomas que estaban los originales y nada más lo dicho estamos en la segunda guerra mundial tenemos que infiltrarnos supongo como siempre hay misiones de todo tipo de infiltración de destruido objetivo de asesinato de rescatar a gente vamos a darle directamente al star mission no ha leído la descripción pero bueno tampoco me hace falta al final es una demo ponía que la misión estaba hecha puesta para que pudiésemos probar todas las cosas que había en el juego a ver qué tal se nos da vamos allá está grande el mapa yo pensaba que es una misión más pequeñita pero veremos qué tal a ver la cámara poniendo la cámara el borde de la pantalla para el zonco la rodilla como no a vale con el otro alto que ok y lo que he hecho con el otro con el shift que me equivocado que le ha dado sin querer al shift no sé que he hecho es como y lo que he hecho con el shift creo que es lo de pues dar órdenes tácticas no en el sentido de si tenemos dos o tres personajes y queremos que actúen a la vez pues utilizar esta técnica para para que se muevan todos en forma conjunta creo como quito la acción que he señalado lo he borrado no sé qué es lo que hacía vale pues nada vamos a bueno ya he hecho lo de la lo de la cámara no sé si tenemos que avanzar un poco para que siga el tutorial vale vale cuando entras en el cono de visión de un enemigo te va a hacer visible obviamente y podemos tumbarnos con el espacio que estoy ya está en el original y si nos metemos por este por estas rayitas este cono uno de los que hay seis jugadores de rts despedados y estas cosas ya hay como una división pues tenemos el rango que te van a ver siempre de igual como pases este rango si vas pues en sigilo por decirlo así no te van a ver y luego el cambiar el cono poco a poco de tiempo te dan tiempo ha reaccionado un poquito pues si empieza a poner amarillo luego rojo ya que se ponen rojo es que ya directamente ahí hay alarma lo que no sé es cómo se ve por ejemplo si yo pincho en este tío puedo ver su cono con el clic de hecho algo sí vale con el clic de hecho puedo ver al tío vale vamos a ponernos bien la cámara sino que tenemos que venir por aquí vale podemos escalar me lo han puesto aquí no que con el clic de hecho vemos los conos de la gente f5 para salvar vamos a guardar por si acaso y esto con el clic izquierdo podemos trepar porque somos un boina verde y podemos hacer podemos escalar básicamente para que me van a enseñar el combate supongo aquí están los típicos matojos para escondernos no había una forma de poder ver todo a la vez me suena que en el comando se podía ver todo lo que podemos interactuar vamos a matar a este tío primero vale esconderlos vale podemos esconderlos en los árboles o en los árboles en los arbustos estos o en cualquier sitio que haya pues contenedores caja en lo que sea debería matar este también lo podemos hacer un poco por por diversión la verdad porque creo que hace tiempo hace falta matarlo pero a lo mejor luego tenemos que escapar o lo que sea entonces puede merecer la pena vamos a pillarlo al momento el juego va bastante bien no cógelo cógelo vamos aquí es bastante guay el juego yo me esperaba algo peor de momento bien al menos a nivel gráfico vamos a seguir avanzando entonces para ese tío para dónde está mirando para allí esto que es la radio vale esto son las habilidades que vamos a ir teniendo y esto es el rango esto es para hacer sonidos no supongo para vamos a escondernos y vamos a dejar la radio perfecto vale y como se activa ah vale luego aquí clicamos no se activa entiendo eso es vale a él vendrá típica técnica de distracción lo siento amigo pero que no le damos no que mal han quitado vida no me han quitado uno de vida pensaba que lo había pinchado para matarlo que raro vale ya como cojo esto otra vez igual que con los cadáveres ok vale camino bloqueado este tío no está mirando verdad así que vamos por aquí entiendo que tenemos que venir por aquí al fondo vale parece que el objetivo es destruir esa torre ¿no? y esto es una pistola ¿no? la col col teme 1911 selecciona la habilidad y el rango y el ruido que hace el disparo se va a ver me acuerdo que me va a ver este tío no vale vale aquí podemos tirar la radio si no ah no lo ha plantado no me ha dado tiempo vale vale tiene la animación entonces a ver realmente podemos disparar aquí no? no miraban todos Yo pensaba que nadie fuera un rango de eso. ¿Qué rato le estoy dando? Ahora, vale. Tenemos que desbloquearlo en el tutorial. Si le damos al tabulador, vemos todo lo que hay por aquí. Aún nos queda, ¿eh? Entiendo que tenemos que destruir la antena. Es que no lo he ido, destruye el radar. Exactamente, este es el objetivo. El radar entiendo que es esto. Vale, ¿y cómo leches cruzamos? A ver, si yo pongo una radio... Aquí? ¿Atraemos solo a uno o atraemos a los dos? Vamos a probar. Vale, bien, ha salido bien. Va a venir solo uno. Me ha clado bien con lo de cogerlos y no cogerlos, ¿eh? Es como que las animaciones van más lentas. Yo estoy clicando más rápido de lo que el tío va. Vale, y el luz lo puedes encontrar en el mapa o puede ser soltado por los enemigos. Este lo podemos atraer también. Vamos a activarlo. Vamos a activarlo. ¿Qué, tipo, la pala? Vale. ¿Esto qué es? ¿Aquí no han dropeado nada? ¿Esto no le han dado nada? ¿Esto no se puede? puedo poner por ejemplo aquí ah pues sí para los caminos de estos de tierra tiene aquí lo que debemos que hacer es quedarnos aquí en mitad bueno guardado y guardado más porque si pasan por encima nos detectan estamos jodidos vale bien site vale los guardias no van a dar ese siente tier de enemigos los guardas que no van a abandonar la posición aunque escuchen ruidos o sea que esto no podemos distraerles con con la radio y este es el asesino no este será de los cuchillos supongo el marine asiste al boina verde este tío puede nadar cada uno tiene puede hacer unas cosas no todos pueden hacer todas las cosas por ejemplo la buena verde parece que puedes escalar y tiene lo de la pala esa que ha estado guay la verdad no recuerdo si estaba en el original lo de poder puede poder enterrarte vale este es un guardia tenemos que tirar el cuchillo arrojadizo pone no tomas y tenemos que recoger el cuchillo parece no para poder volver a lanzarlo básicamente esto es decir no va claro no no sé si me lo explica nada en la demo me confundo con el control vamos haciendo aquí un poco la masacre porque quiero porque en verdad creo que me he matado a tantos pero bueno luego una vez te pasan las misiones está lo típico de como de los retos no por decirlo así de alguna forma aquí tenemos un guardia no sé si hay alguien más creo que no entonces vamos por aquí aquí hay un guardia creo que ni nada más vale está mirando para acá no para tirar una piedra abaltemos una piedra también vamos a tirar la piedra detrás de él para que se gire porque ellos no abandonan el puesto pero obviamente sí que se giran vale a que la he tirado ya ok corre antes de que se gire vale ha ido apudado eh vamos a esconder el cuerpo aquí y tenemos el guarda aquí estos creo que no nos ven si vamos arrastrándonos no parece que salgan del recinto y tenemos que cargarnos a este tío es el que está bloqueando a a nuestro amigo el boina verde y quedamos tranquilos con la calma y una granada también no sé porque ap locomoie el dumbo el en cuanto se ha un ahora aquí esto las granadas no sé si nosotros nosotros no podemos llevar granadas vamos con eso a lo mejor son para el boina verde a ver sí vale el boina verde que tiene que llevar las granadas Vale, ya tenemos que dar Una buena pregunta ¿Cómo tenemos que llegar aquí? Vale, por aquí no podemos subir Entiendo que tenemos que seguir avanzando por aquí Dar toda la vuelta por aquí dentro Sin algún punto subir por aquí ¿No? Así Pues nada, vamos por aquí, ¿no? ¿Y qué hacemos con el Madine de mientras? ¿Cómo que tenemos que cargarnos a este tío primero, verdad? Ahora cuando dejen de hablar Lo matamos Tranquilamente Coge el cuerpo Lo llevamos Lo podemos dejar por aquí Mientras con el comando es por lo mismo Ahora cuando vuelva Ahora cuando tiene compañero A lo mejor no viene a hablar con él, ¿no? Tal vez No lo sé No, sí, sí, igual Vale, no contaba con eso Aunque si no veía a su compañero Se ponía en alarma Así que lo matamos Estos parece que no me ven He tenido suerte Vale, vamos a dejar el cuerpo Y mientras seguimos con... No Seguimos con el Madine Vale, ponía algo de esto Ah, vale, esto es para tirar el objeto Y matar a los que hay abajo, ¿no? Supongo Ahora cuando se acerquen los dos Ahí, vale Esto lo tiramos, entiendo Y espachurramos a estos dos que hay aquí Y no ha hecho ruido Bueno, habrá hecho ruido Pero no es lo suficiente Para dar alerta a los demás Entonces Voy a guardar ¿Qué tenemos por aquí? Aquí dentro hay mucha gente Pero entiendo que no hace falta Avisarles Por la carretera no hay nada Simplemente es una patrulla Vale, pues Tenemos que hacer aquí Limpieza de todo esto Aquí hay algo Otra radio Una granada más Otra radio ¿Qué significan estos símbolos? ¿Cuándo me? Barriles explosivos Vale Puedo coger un barril explosivo Con el control Pero el marine No, el boina verde No ponía Eso para aquí Para romper la barricada Esta o algo así Ahora Vale, yo me puedo esconder aquí Nos llevamos aquí Colocamos la radio No debía vernos nadie Así que vamos allá Vamos a ir poco a poco avanzando Este no es un guardia, así que se va a mover Vamos, amigo Me encuentro a la esta Y el cabrón avanza más, ¿eh? Vale, boina, haz tu función Lo degollamos al pobrecillo Lo siento, colega Podría ir al fondo y hay gente corriendo Pero creo que están Sin hacer nada Parece que son cómodos del escenario Te llevamos la radio No sé lo que es Otro botiquín Ah, otra radio, para tenerte las radios a la vez Vale Ahora la volvemos a poner Por aquí Ok Este que tiene la cruz Hay un rango alto de enemigo De estos que no pueden ni matar a Melen Ni nada Vale, activamos la radio ¿Qué fue eso? Eso es tan importante Con la calma Supongo que hay que tener también paciencia Ver un poco la ruta de los enemigos Supongo que hacer una Como una pantalla de introducción Para la demo y demás Y ver un poco las mecánicas Se habrán relajado un poquito No sé si veremos a A los cuatro o cinco que forman el grupo Estaría guay Pero creo que nos vamos a quedar con las ganas Y vamos a ver solo a A estos dos Tiene pinta Porque si el objetivo Oye a destruir esto No creo que Que aparezca ningún personaje más Me hubiera molado ver por ejemplo Al francoteador Hubiera estado guay Y llamo a la radio de nuevo ¿Y qué hacemos con este tío? De este tío podemos pasar en verdad Pero Vale, ¿y qué hacemos con este tío? Porque A ver, supongo que en principio Si no nos ven Lo podemos matar, ¿no? Lo que no sé es estos de aquí Y nos ven o no nos ven ¿Cuál es tu cono de visión, amigo? Ah, se van a quedar quietos ahí A ver, bueno, me da tiempo, eh A... Me da tiempo matarlo Mientras están aquí Aquí pone que lo puedo tirar aquí En estas lonas Vale, pues que hagan su ruta ellos Perfecto Lo dejamos aquí en las lonas Vale Ya está hecho Vamos a guardar Vale, pues Vale, tenemos uno aquí y otro aquí Voy a coger al Madeline Y lo voy a traer aquí también Por si acaso Quitamos a los dos Vale, y esto es lo típico que Creo que es lo que se hace con el shift Lo que pasa es que no me lo han explicado Lo del comandos mode Esto es lo típico que están en los RTS Para sincronizar varias acciones de los personajes Para que lo hagan a la vez Para matar a los dos a la vez Pero como no me lo han explicado en el tutorial No sé si es que está bloqueado o... O no hace falta, en verdad, ¿no? O sea, yo los puedo distraer, por ejemplo, con la radio Lo que pasa es que si se están mirando los dos Mi pregunta es si se están mirando los dos de frente Si uno se va El otro le va a acompañar Una buena pregunta Pues voy a guardar por si acaso Así testeamos un poquito también ¿Qué fue eso? Vienen los dos Lo que tiene sentido Porque... Vale, pues vamos a ver que hacen después de... De encontrar la radio Estoy aquí para lanzar el cuchillo por si acaso Que vienen a mirar Vale Pues con el marine corre Vale Bueno, no ha sido limpio Pero bueno, ha estado bien Hemos conseguido acabar con los dos Nos ha salido bien Un poco de casualidad, pero... Vale, pillamos esto Esto es otro botiquín, ¿no? Vale, pues... Vamos a guardar Y... ¿Qué nos queda esto de aquí? Entiendo que si disparamos a eso A estos bidones como de gas Entiendo que ya se acaba la misión, ¿no? Entiendo que reventamos esto De hecho, con la granada llego, ¿no? No tengo mucho rango, ¿eh? Pero creo que puedo, ¿no? Si lanzo la granada Vale, me tengo que acercar yo No es como que se acercan personas automáticamente Vamos a esperar a que den la vuelta De hecho, me pongo de pie Para ir más rápido Como lo explotó, reventado Ay, se acaba la misión tal cual No tengo ni que escapar ni nada Que bueno Bueno, pues reventamos esto de un granadazo Y misión cumplida Guau, súper cortita la misión, ¿eh? Me esperaba que pusieran un poquito más Pero bueno, se puede ver La verdad es que a nivel visual Se ve bastante guay Va bien de FPS Es que era también un poco el miedo Que me daba Que el juego fuera regular de rendimiento Parece que va muy bien, de hecho Tampoco es que los gráficos Y demás de estos juegos Pidan una locura De máquina Para moverlos Pero bueno Muy bien Me ha recordado totalmente A un comando Antiguo Como lo recordaba Totalmente Lástima que solo haya Dos personajes para ver En la misión Me hubiera gustado ver Ya digo, sobre todo El francotirador Que era mi favorito Luego también estaba El... Aquí el marine Supongo Es que no me acuerdo Si se llamaba asesino El de los cuchillos Aquí es el marine El boina verde Es el boina verde Obviamente eso no lo iban a cambiar Es el tío de la portada Y la imagen emblemática Del juego Luego estaba de las bombas Que ya digo Que no me acuerdo Como se llamaba Detonador O el de fragmentación Algo así Y creo que había Alguno más Es que ahora mismo No recuerdo Es que hace muchísimo tiempo Que no juego Con comandos La verdad es que ya digo Que de pequeño Lo disfruté Lo típico Juegar de pequeño Yo me acuerdo De jugar a la Joff Empire 2 Y disfrutarlo un montón Aunque nunca ganábamos Porque es que realmente No sabíamos Claro, tendríamos Siete, ocho, nueve años No sabíamos Cómo gestionar nada Ni... Ni seguir Ningún tipo de estrategia Simplemente hacer mudallas Y el comandos En verdad Si que recuerdo Habermelo llegado a pasar El 2 seguro El 1 ya Tengo dudas Pero el comando 2 Me pegué una buena viciada Siendo jovencito ya Ya digo, no sé Tenía algo Los juegos de estrategia Cuando eras pequeño Que es como que Te llamaba mucho la atención Y más este juego Por ejemplo Que era súper realista Con el tema De los militares Y demás Pero bueno Muy bien Me ha gustado mucho Tal vez Traiga el juego al canal Si consigo que me den La key O a ver el precio Al que sale Porque tampoco Pone el precio Al que va a salir Y espero que no Que no se calienten mucho Con el precio Pero es un juego Que me gustaría La verdad Sinceramente Volver a jugar Y traerlo al canal Y nada más Lo dejamos por aquí Vale Demo sencillita Simplemente para ver Un poquito las mecánicas Como funciona Ver que es un comandos Que en efecto lo es 100% Con todos Los personajes Con todas las mecánicas Del original Y ya digo Visualmente se ve Muy chulo Está muy guay Y nada más Como siempre Muchísimas gracias Por apoyar el canal Por estar en los vídeos Un like Se agradece muchísimo Ayuda un montón Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Del canal Nos vemos Chao chao Tienda